Bueno, pues locura, causa y desesperación es lo que se ha vivido en las últimas horas por parte de los contribuyentes que han estado reportando la caída en el sistema de administración tributaria, problemas en la plataforma, complicaciones para poder cumplir con sus responsabilidades. Y ante esta clase de evidencias en las redes sociales, pues surgían las dudas de, a ver, a ver, ¿y quién tiene que estar rindiendo? ¿Qué tienen que estar entregando? ¿Cómo se está dando esta situación? Y bueno, pues el pánico también que cundió entre muchos de decir, yo ni sabía que tenía que ser en estos tiempos, que es lo que se tenía que hacer. Y por eso es que quisimos invitar a Juan Antonio Zapata. Zapata, él es docente de la Facultad de Contaduría y Administración, coordinador de la carrera de contaduría. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika y Edson. Un gusto saludarlos y gracias por la invitación. Efectivamente, un caos el lunes. Empecemos por lo básico. A ver, ¿quiénes y qué tendrían que estar haciendo en estos momentos ante el Servicio de Administración Tributaria? Bueno, ya hoy en día ya nos toca a nosotros como personas físicas, cada uno de nosotros, estar preparando nuestra declaración anual y no llegar al límite de tiempo. El límite de tiempo se vence para las personas físicas el 30 de abril, si no mal recuerdo que hay el martes, es el día que tenemos que estar presentando nuestra declaración. Necesitamos tener dos cosas básicas. Uno, nuestra firma electrónica avanzada y, por otro lado, si no contamos con ella, una clave que se llama SIEC. Es una contraseña que nos da el SAT cuando hacemos nuestro trámite. ¿Qué tenemos que revisar? Nuestros ingresos. Básicamente, ¿cuánto fue lo que yo obtuve en el año 2023? Me voy a la obligación. Sí. La obligación, en principio, va para aquellas personas físicas que tienen ingresos superiores a 400 mil pesos, ingresos por salarios, ¿sí? O bien, el otro asunto, que es el más delicado, que yo lo veo, es la rotación de personal que tenemos hoy en día en todas las empresas, que hay trabajadores que tienen dos o más trabajos durante el año y ellos también están obligados a presentar su declaración anual y yo estoy seguro que muchos de esos trabajadores, por desconocimiento, no lo hacen, ¿sí? Y entonces, ahí empieza el problema para ellos. Quienes ganan menos de 400 mil pesos no tienen la obligación. Siempre y cuando con un solo patrón. Y ojo, también otro punto, y que sea el único ingreso. Ok. Si tuviera otro ingreso, como puede ser a lo mejor… ¿Una renta? Una renta. ¿Otro trabajo? Honorarios profesionales, honorarios asimilables, eso ya también ya me hace obligado a presentar declaración anual, ¿sí? Estamos hablando, quien gane más de 33 mil pesos mensuales o quien tenga más de un ingreso, estarían obligados a rendir esta declaración antes del 30 de abril. Ahora, se cayó la página, el sistema no jalaba, la gente estaba muy agobiada, porque además, pues lo que se ha buscado es que ya no tenga que ser solo a través de contadores, sino que la gente… y bueno, a mí me sigue resultando una idea muy fantasiosa, porque la aspiración del SAT es que cualquier persona esta mañana se pueda estar mientras nos escuche, se pueda meter al portal y pueda ir a rendir su declaración, pero en la práctica con lo que nos hemos topado es que la gente nos dice, no puedo, no puedo solo, hay muchas dificultades, hay muchas complicaciones, ¿por qué? Uno, los sistemas del SAT yo creo que por ahí no lo están actualizando constantemente, es parte, ¿no? Se atravesó Semana Santa, también nuestra ideología como mexicanos, el último día, hay que entregarla, y se dio, yo creo que el caos del lunes fue, primero, las personas morales se les vencía su declaración el 31 de marzo, el domingo, sin embargo, muchos se fueron con el criterio que se vencía el lunes, no, lo que se vencía el lunes era el pago, la declaración era el domingo. Tendría que haberse dado. Se tuvo que haber dado el domingo y el pago el día primero, ¿sí? Y por otro lado, el SAT abrió el aplicativo de las personas físicas, entonces ya había personas físicas, ya había personas morales, y había un caos total en la página. Y esto es frecuente, ¿eh? Este, es mucha información la que reciben muchos contribuyentes, son las que están presentando sus declaraciones, no nomás las mensuales, no nomás el pago anual, sino hay obligaciones que si se presenta la DIOD, la contabilidad electrónica, y entonces sí llega a colapsar los sistemas del SAT, debido a eso. Ahora, me sorprendía mucho la respuesta del SAT, porque nos arrobaron en una publicación que le hicieron en X, denunciando esta situación, y el SAT les decía, querido contribuyente, no te preocupes, tienes hasta el último día, etcétera, pero la respuesta parecía era una invitación a eso, a estar al 5 para la hora preocupándote porque se te vence el plazo, cuando lo ideal sería que lo hicieran justo en estos momentos. Y lo ideal es hacerlo lo más pronto posible, porque ya por la experiencia, ya conocemos que todos los sistemas, siempre el último día, se nos están cayendo, ¿sí? Sí. Ahora, la invitación que yo les haría a todas las personas físicas, sí hacer nuestra declaración con tiempo, porque posiblemente tengamos un saldo a favor. Ahorita les platico en qué me puede llegar el saldo a favor. Sí, por favor. Y ese saldo a favor me va a llegar a mí, tengo el derecho a solicitar que me lo devuelva el SAT, ¿sí? Yo al tener un ingreso por sueldos, por honorarios, por intereses, por vender casa o un inmueble, me va a generar un impuesto o un ingreso, perdón, pero también tengo el derecho a tener unas deducciones personales. Sí. Esas deducciones personales que son gastos médicos, seguro de gastos médicos mayores, Dios no lo quiera, pero deducción por gastos funerarios, intereses reales por créditos de casa habitación, Foviste, bancario o Infonavit. Y todo eso para mí, pues va a disminuir mi base de impuesto. Y entonces, si las empresas o los con quien yo estoy trabajando me retuvieron impuestos y tengo derecho a tener esas deducciones, pues entonces lo más seguro es que me va a quedar ese saldo a favor. Y tendré el derecho a solicitarlo. Tenemos varias dudas de las personas que nos están escribiendo en esta mañana y quiero irlas desahogando para no ir avanzando más en el tema y dejarlas de lado. Primero nos preguntan qué se considera ingresos extraordinarios. Nos dicen, por ejemplo, un joven que estudia, que trabaja, que tiene un sueldo, pero que además sus familiares pues lo están apoyando económicamente. ¿Eso se considera otro ingreso? No, en el caso de los ingresos que obtienen por apoyo de familiares directos, papás a hijos o hijos a papás, no se considera ingreso. En el mismo sentido, nos preguntan si mi marido constantemente me está haciendo transferencias para que haga los pagos de la casa, ¿se considera otro ingreso? No, son ingresos exentos, ingresos entre cónyuges o concubinos. Ahí vamos librados. Ahí vamos librados. ¿Cómo se determina un ingreso? Porque a lo mejor la persona no reporta que tiene otro ingreso como tal ante el Servicio de Administración Tributaria, pero resulta que es de estas personas que hacen trabajos por su cuenta y entonces le están depositando constantemente de una empresa, de una organización, de una instancia gubernamental. ¿Ahí es donde se detecta? Sí, hoy en día el SAT, su fiscalización está dirigida a través de los CFDIs, de las facturas electrónicas. Entonces, si a mí me pagan o yo presto un servicio y me lo están pagando yo tengo que emitir forzosamente ese comprobante fiscal y el SAT ya tiene la base, el SAT ya sabe que me pagaron. Ahora, el tema de lo que se reporta como ingreso y lo que se reporta como gasto, nos preguntan qué se puede justificar, entiendo que se puede deducir como gasto. Como gasto es lo que estamos platicando, los gastos médicos, hospitalarios, los gastos médicos, lo que son los créditos bancarios por intereses para casa habitación, el ahorro al retiro voluntario, el que hace cada uno, lo que hacemos, la póliza de seguros, las colegiaturas de los hijos, que dependiendo del grado de educación que estén llevando los hijos, va a una deducción de 14 mil hasta 28 mil pesos. El tope es hasta 28 por hijo en bachillerato. Entonces, sí tenemos derecho. Sí, sí, es bastante considerable. Ahora, también lo quiero aclarar para que no quede la duda. Yo al final del año tengo que sumar mi total de ingresos. Tuve a lo mejor 600 mil pesos de ingresos. Yo puedo tener como tope de deducciones personales el 15% de esas deducciones sobre ese ingreso. Oye, si gasté 200 mil pesos en gastos hospitalarios y mi ingreso fue 600, voy a topar al 15%, que estamos hablando de 90 mil pesos. Pero todo ayuda. Que sea lo que sea, todo ayuda. Todo ayuda. Y más después de haber tenido en un año un gasto de ese nivel. Así es, es correcto. Nos preguntan si no tiene su iFirma. Tiene su iFirma, pero no recuerda la contraseña. ¿Se puede hacer la declaración o tiene que ir al SAT? No, hay que acudir al SAT a restablecer la contraseña. Por eso hay que tener mucho cuidado con el archivito que te dan electrónico. Sí, cuando vamos con esa memoria, que no se nos olvide, que no la perdamos. Y bueno, hoy en día sí hay una cosa. El SAT sí está muy atento a las firmas electrónicas. Uno es sacar cita. La otra hay gente que va sin cita y los atiende. Sí va a ser época que se va a saturar. Por lo mismo que les estoy platicando, búsquenle en otro estado de la república. Este, el otro día conseguiría a un cliente en la ciudad de Aguascalientes a la semana. Sí, entonces, y la tramitó de inmediato. Es buena la alternativa y buena solución, porque ahí estamos que tienen menos problemas. Así es. Nos preguntan si no se puede hacer física la declaración, si no se puede ir al SAT. Dice que los adultos mayores luego no le entienden a esto de las nuevas tecnologías, y dice, y menos a la del SAT. El SAT sí apoya, sí tiene asistencia al contribuyente y ayuda a este tipo de contribuyentes. Sí tiene esa área, ¿no? La asistencia al contribuyente. Hay quien nos comenta, la contraseña se puede recuperar del SAT ID, no es necesario ir presencial. Sí, siempre y cuando no se haya vencido la firma electrónica en un año. Sí, entonces sí lo pueden tramitar, pero si ya se nos olvidó hace un año, hay que ir al SAT. No, creo que en esta condición donde de pronto no la tienes, pues es más complicado. Ahora, decíamos, se supone, y el SAT nos trata de vender esta idea de que es un sistema amigable, pero la verdad es que no. La gente sigue acudiendo con los contadores porque no entendemos, porque no podemos, porque lo hemos intentado y es de verdad un calvario. Pero que tenemos que cuidar de esos contadores, porque también nos sobran las historias y las denuncias en donde nos dicen, fui con un contador, resulta que no hizo nada, nada más me cobró y ahora yo estoy emproblemado con el SAT. ¿Qué tenemos que cuidar? Busquen un contador, yo les voy a dar un consejo, un contador que sea colegiado, no estoy hablando mal de todos los colegas, existe el Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, hay otro colegio, la Asociación de Colegios también de San Luis, eso les va a dar a ustedes un poquito más de seguridad, que el trabajo que está haciendo ese contador es un contador que está capacitado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el instituto, en el colegio, en esa capacitación constante. La verdad, yo creo que ese es el plus que debemos de buscar. Ahora, no es ir a verlo una vez al año, sino que, a ver, muestra de que está haciendo el trabajo, es que nos está buscando constantemente. Claro, porque, por ejemplo, un profesionista tiene que presentar declaraciones mensualmente, no es al final del año, cobramos IVA, nos retienen un IVA, tenemos que llevar una pequeña contabilidad. Y, a veces, si no has tenido razón tu contador, pues hay razón para sospecharlo. Así es, son alertas. Nos dicen que cómo pueden comprobar ingresos para declarar si en su trabajo le pagan en efectivo y no le dan recibo de nómina. Dice, ¿estos son necesarios? Pues sí, ahí quien está mal es la empresa. Sigue sucediendo, ¿eh? Sí, muy frecuente. Esta situación de los trabajos en donde no se reconoce o bien a los trabajadores, o se le reconoce parcialmente, ¿no?, con un sueldo menor al que está percibiendo. ¿Esto tiene un efecto en la declaración? Sí, porque, a final de cuentas, el trabajador está recibiendo un efectivo que lo acaba depositando en una cuenta bancaria. Y, entonces, el SAT puede fiscalizar o puede revisar las cuentas bancarias de cada uno de ellos. Tienen facultades. En caso de que nosotros hagamos caso omiso y decidamos no hacer nuestra declaración, o de pronto llega mayo y el primero, pues, es festivo. El dos, apenas nos estamos recuperando. ¿Qué podría llegarnos a suceder? Lo primero que llega es una invitación del SAT a corregir esa situación, ¿sí? Sí, ya el SAT tiene ya sistemas muy actuales, en el que sí están llegando invitaciones ya muy puntuales. De hecho, yo casi les aseguro que en unos días estarán llegando recordatorios que tenemos que presentar nuestra declaración anual, ¿no? Y, este, lo primero que hacen es una invitación para que presentemos la declaración. Si no atendemos a eso, entonces ya va a ser requerimiento. Y el requerimiento, si ya, si sale un impuesto a pagar, pues, seguramente va a ser con multas y con recargos. Con multas y con recargos. Me hacen varias preguntas, las planteo tal cual, nos dicen, ¿por qué tenemos que pagar anualmente nuestra propiedad si ante el notario pagas ese concepto y, sin embargo, paga uno anualmente nuestra propia propiedad, nos dicen? Sí, el notario hace un cálculo anual, lo único que tenemos que hacer es nuestra declaración, o sea, añadir lo que se manifestó con el notario y sumarlo a los demás ingresos. Seguramente no va a haber impuesto a pagar porque el notario hace un cálculo proyectado anual. Nos preguntan si hay cursos para emprendedores que tienen pymes y dónde se pueden tomar o cuáles recomiendan para estar más atentos. Sí, en la facultad constantemente tenemos diplomados en fiscal o este tipo de cursos. Por otro lado, en el colegio de contadores también se da este tipo de eventos, ¿no? En los dos. Yo traigo la cachucha de la universidad, pero sí tengo que decir que, pues, también en el colegio los dan. Y en la facultad de contadoría también se están dando este tipo de cursos. Nos hacen preguntas ya más específicas. Nos dicen, si tengo una propiedad junto con mi marido, la vendimos este año, ¿cómo lo tengo que reportar? ¿Lo reporta él o lo reporto yo? ¿Cómo se reporta? Se reporta cada quien. Si estaba dividido el 50-50, el 50 lo reporta la esposa y el 50% el marido. Son copropiedades. Copropiedades. Pero sí entraría dentro de este esquema. La propiedad no creo que cueste menos de 400 mil pesos. No, y el valor de la propiedad, bueno, si es casa habitación hay una parte que se exenta, alrededor de 5 millones de pesos, ¿sí? Pero sí hay que manifestarlo. O sea, sí hay que declararlo, pero no me cuesta impuesto. Ok. ¿Sí? Contador, ¿por qué cree que el tema de la declaración, el pago de impuestos, el SAT, sea tan complejo? Porque incluso hoy en día ya existe un libro que te explica a grosso modo, ¿qué onda con el SAT? ¿Por qué hemos caído a esta necesidad? La tecnología. Yo creo que la tecnología. Y la otra, como cualquier otra carrera, pues, señores, tenemos que buscar al especialista. Yo no puedo hacer un trabajo de un abogado, perdón. Claro. Este, o de un doctor. Este, Hacienda es lo que pretende, pero la verdad no está funcionando como debería de ser, ¿sí? Lo ideal en otros países, inclusive en Estados Unidos, este, acuden con contadores. Claro. Todos los contribuyentes. El experto. Sí. No vas a que te operen con un... Sí, sí. Yo mismo, yo mismo me soluciono, ¿no? Al cabo que ahí está el tutorial. Sí, me han comentado alumnos, este, en el sentido, oiga, mi papá hizo la declaración, pero no le han regresado el dinero. Y entonces me la enseñan. Le digo, es que no te lo van a regresar, tiene que pagar. Híjole. Es que mejor esconde a tu papá. El no hacerlo de forma correcta, te puede resultar incluso adverso. Claro, es que a lo mejor tenía dos trabajos y no lo había contemplado. Sí. Uy. Sí. Bueno, entonces, la fecha límite, 30 de abril. 30 de abril. Para las personas físicas. Así es. Declarar todos los ingresos, inclusive, un punto que se me está pasando, es si por alguna razón obtuve yo una herencia, no causa impuesto, pero sí la tengo que declarar, manifestar como un dato informativo. ¿Sí? Y este dato informativo, lo único que me va a ayudar es que si el SAT detecta que yo recibí una herencia y no lo informé, me va a fincar un crédito. ¿Sí? No está tan fácil la cuestión fiscal. Sí, 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 sí. No, no, para entender nada más, para partir de la base de si estoy o no estoy en el criterio de rendir la declaración y ya de ahí en adelante todo lo demás se vuelve más complejo. Nos preguntan, híjole, es que siguen llegando las preguntas, pero estamos sobre el tiempo. Nos dicen, soy empleado, mi empresa en declaración reporta mis impuestos, ingresos anuales, ¿estoy obligado a presentarla por mi cuenta también? Si la empresa, si no tiene otro ingreso y la empresa lo declaró, no, no tiene que declarar. ¿Aún y cuando esté por encima de los 400 mil? No, si está arriba de los 400 mil, sí lo tiene que declarar. Sí, lo tiene que hacer. Así es. Él por su propia cuenta, nada más para dejar clara esta situación. Y sobre todo que aproveche las deducciones personales. Nos preguntaban también si se cuenta el tema del aguinaldo, si va ahí, si el reparto de utilidades. Sí, aguinaldo, reparto de utilidades, todo lo que se considera un suelo, prima vacacional, vacaciones, etcétera. Porque a lo mejor dicen, yo estoy en el tope, pero ya con el aguinaldo, con el reparto de utilidades, ya lo superé, pues ya tengo que entrar también ahí. O previsión social, que en empresas les dan fondos de ahorro o despensas, también pueden rebasar. Los contribuyentes que están en el régimen simplificado de confianza, ¿están obligados a presentar su declaración anual? Sí, están obligados a presentarla, pero no van a causar el impuesto del 35%, que es la tasa más alta, sino lo máximo es el 2.5. Es un beneficio que tienen los contribuyentes. No sabes cómo te agradezco que hayas estado con nosotros, porque estamos viendo que la gente tiene muchísimas dudas. Juan Antonio Zapata Zapata, contador público docente de la Facultad de Contaduría, coordinador de la carrera de contaduría. Gracias por acompañarnos, y conforme se acerque la fecha límite, volvemos a platicar, ¿te parece? Con todo gusto, y muchísimas gracias por la invitación. Para ver cómo va la gente, si ya pudo lo lograr resolver o no, y si los podemos ayudar. Con todo gusto, el día que quieran, aquí estaré nuevamente. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.